Voy a hablar del descubrimiento y la conquista de América durante el reinado de los reyes católicos. En 1476, Cristóbal Colón, tras muchas empresas por el Mediterráneo y alguna participación en campañas bélicas, se establece en Portugal para proponer una ruta hacia las Indias por el oeste, pero es rechazado, por lo que se dirige a Castilla para proponérselo a Isabel I. En 1478 envían conquistadores a Gran Canaria. En 1479 se firma el Tratado de Alcasobas, ya que Portugal y Castilla se estaban disputando las rutas comerciales. En este tratado se establece que Portugal renuncie a las Islas Canarias y a la Corona de Castilla, y se quedan con Azores, Madeira, Cabo Verde y los derechos de disfrutar las costas de África al sur del paralelo de las Canarias. En 1492, Colón firma las capitulaciones de Santa Fe con los reyes católicos, tras varios intentos fracasados, consiguiendo el 10% de las riquezas conquistadas, el cargo de Virrey y el de Almirante de la Mar Océana. Además sale en el primer viaje de Palos, en Cádiz. Es importante mencionar a las carabelas La Niña y la Pinta y a la Nao Santa María, con las que Colón viajó hacia el nuevo continente. Tampoco se nos puede olvidar los hermanos Pinzón, que acompañaron a Colón en el primer viaje, y a Juan de la Cosa, que colaboró en los siete primeros viajes de América. En esta primera expedición llegan a lo que ellos bautizan como San Salvador, que los indígenas llamaban Guanajaní y que hoy en día conocemos como las Bahamas. Después van a Cuba y a la Española. En 1494 se firma el Tratado de Tordesillas, en el que se hace un nuevo reparto de las rutas comerciales entre Portugal y Castilla a 370 leguas de las islas de Cabo Verde, por lo que Portugal pudo conquistar Brasil. Ya en 1496, Castilla consigue hacerse con la isla de Tenerife, concluyendo así la conquista de las Islas Canarias. Entre 1493 y 1496 se realiza el segundo viaje a América. Salen de Cádiz y consiguen nuevos enclaves en Jamaica y en Puerto Rico. Y además se establece la primera ciudad, Santo Domingo. Entre los años 1498 y 1500 se realiza el tercer viaje. Salen de Sanlúcar de Barrameda y exploran la parte de la desembocadura de Loninoco, en Venezuela. Además, Colón, acusado de mala gestión, es apresado y enviado a España. En este suceso es importante la figura de Francisco de Bogadilla. Entre 1502 y 1504 se realiza el cuarto y último viaje durante el reinado de los Reyes Católicos. Salen de Sevilla y exploran América Central. Colón muere sin saber que ha descubierto un nuevo continente, creyendo que había descubierto una nueva ruta hacia las Indias. En 1504 muere Isabel I y Fernando queda como regente en Castilla y al mismo tiempo reinando en Aragón hasta 1516. Su hija Juana hereda el trono desde 1504 hasta 1555, año en el que fallece, aunque reconoce el derecho al trono por el testamento de su madre, de su hijo Carlos I de España y V de Alemania. Tanto su padre como su esposo, Felipe de Asburgo, reinaron debido a que fue declarada incapaz y recluida en el castillo de Tordesillas. Felipe el Hermoso reinó desde 1504 a 1506 y Carlos se hacía con el trono en 1516 y lo ostentó hasta 1556.